hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer unas donas o también llamadas rosquitas miren qué ricas que se ven estas donas la verdad que es una receta ideal para toda la familia y además a los niños les encanta tenemos que saber que es una masa frita y éstas tienen chocolate por encima son una delicia tienen que probar esta receta en pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas exquisitas donas pero la verdad que son ingredientes súper súper accesibles harina manteca huevo batido azúcar sal levadura la verdad que tienen que hacerla sí o sí esta receta empezamos con la esponja y lo que vamos a hacer es activar la levadura le vamos a colocar agua tibia y vamos a ir disolviendo la levadura fresca si quieren utilizar levadura seca también pueden utilizar y es la mitad de la cantidad de levadura fresca ahora lo que hacemos es ir colocando el azúcar y la dejamos actuar ahora si pasamos a la masa propiamente dicho primero que nada colocamos el huevo batido que nos va a dar un colorcito muy muy lindo a nuestras donas ahora añadimos azúcar tiene poca azúcar y batimos esos ingredientes tenemos que tener en cuenta que la manteca tiene que estar derretida entonces pueden si quieren colocar en el microondas y derretirla pero no que esté muy caliente sino unos segundos ahora añadimos la leche que también va tibia y ahora la manteca derretida mezclamos todos los ingredientes y por último después añadiremos la harina primero todos los ingredientes y por último vamos a añadir la harina ahora en este paso añadimos la levadura que estaba recién despertándose la pueden dejar un rato más pero la verdad que ya está pronta para poder añadirse a nuestra mezcla ahora vamos añadiendo de a poco la harina ojo siempre porque esto hay que aclararlo que no tenga contacto la sal con la levadura porque ya sabemos que eso lo que hace es perjudicar el leudado y matar las levaduras entonces por eso lo hicimos bien bien al principio para que no tengan un contacto directo mezclamos vamos colocando la harina ya llega un momento que con batidor de mano no podemos seguir batiendo entonces batimos un poco con espátula y ahora lo que vamos a hacer es llevar la masa a la mesa porque ya no podemos seguirla trabajando en el bolso así que enharinamos un poco la mesada y empezamos a amasar pueden amasar bastante para que quede bastante lisa no les va a quedar lisa del todo pero bastante lisa con esos movimientos colocamos la masa y doblamos en sí misma dando pequeños golpes para despertar el gluten seguimos amasando y esta masa tienen que tener paciencia y acá es momento de cultivar la paciencia porque tienen que leudar por lo menos una hora entonces armamos el bollo y se va a ir a descansar en el mismo bol donde estaba armando la masa lo tapamos con film lo llevamos a un lugar húmedo y cálido yo lo coloco como ya conocen mi tips de ponerlo en una fuentecita con agua caliente y miren cómo dobló el volumen en una hora esta masa la llevamos a la mesada que está enharinada y ahora lo que estamos haciendo es desgasificar tenemos que sacar todo el gas que genera la levadura estiramos la masa que la verdad que miren qué tiernita que quedó la verdad una masa muy muy linda y con un cortante redondo o con un vaso vamos armando las dos si tienen cortante un cortante y si no con algo redondo que tengan en casa y yo para hacer el orificio del centro utilice una puntero de la manga porque la verdad que no tengo cortante tan chiquito pero también pueden utilizar una tapita de refresco sería una opción para hacer ese orificio porque recuerden dirán capaz que quedó muy grande el orificio pero no luego cuando las vamos a friar ese orificio se va a achicar aquí la dejé leudar una media hora más o menos y miren qué lindas que quedaron hacemos la prueba de para ver si el aceite ya está pronto tiramos una bolita de masa y si flota como a este ahí tenemos la repetición el aceite ya está pronto llevamos las donas al aceite caliente y nos vamos a ayudar con un palito de brochette para dar las vueltas así como lo estoy haciendo miren qué lindo color están agarrando estas donas la verdad que hay un aroma exquisito en esta cocina tienen que probar esta receta tienen que hacer estas donas miren cómo quedan después de fritas en este momento pueden decidir si las quieren comer solas si las quieren azucarar si quieren colocarle un chocolate como lo voy a hacer yo yo tengo estos medallones de chocolate y los voy a llevar al microondas un minuto más o menos tomamos la rosquita o dona y la sumergimos en el chocolate y ya queda pronta en un principio el chocolate va a estar líquido pero pasados unos minutos ese chocolate vuelve a solidificar y quedan realmente espectaculares esta receta rinde un montón de donas miren qué ricas que se ven tienen que probar esta receta porque la verdad que van a sacarse el sombrero con toda la familia además de sacarse las ganas de comer estas exquisitas donas bueno gente ahora lo que estoy haciendo es cortarlas para que vean cómo quedan de adentro la verdad súper súper esponjosas bueno prueben la receta y nos vemos en el próximo vídeo chao